Perfecto. Quiero saber si todas las cosas que estamos hablando, como hablaban los abogados anteriormente, va a depender también del clima político. Y quiero entonces volver a traer a David Casas a la conversación, David, porque como bien han estado explicando Philip y Jennifer y Rachel, hay mucha oportunidad para que las personas puedan llegar a ese camino de la ciudadanía. Y eso causa un poco de fricción con grupos más conservadores que no piensan que eso debería estar en la propuesta, que no debería haber un camino para la ciudadanía, sino más bien para la residencia. ¿Cuál es la postura de la iniciativa libre de la que tú formas parte? Bueno, definitivamente la postura es de empezar a mirar de cerca una reforma comprensiva migratoria. Definitivamente lo mejor que sería para este país sería darle un paso, una manera de que aquellos que están indocumentados en el país puedan conseguir un estatus legal. Sea por residencia, sea por permiso de trabajo. Pero una de las cosas que yo quería corregir de algo que Charles Cook dijo anterior, los republicanos no están renuentes a una reforma migratoria, sino que quieren enfocarse en esos aspectos que no se han hablado antes. Tienen que recordar que cuando Obama tomó su toma de posesión, él tenía mayorías en el Senado y en la Cámara de Representantes mucho más amplias que lo que tiene Biden, y no pudieron conseguir reforma inmigratoria. No lo hicieron. Y aún dentro de la administración de Obama hubo más deportaciones. Eso también lo vemos. Entonces, estamos viendo de que los dos lados tienen que trabajar juntos. Los dos lados tienen que ver que hay cosas que una parte quiere y hay cosas que el otro lado quiere. Y creo que eso se puede conseguir si hay un diálogo civil. Que eso es lo difícil en estos momentos en la política. Que el diálogo se ha vuelto algo bien veneroso. Y es necesario traer esa civilidad de nuevo para que el Congreso pueda trabajar juntos. Y en sí proponer una propuesta de ley que puede empezar a solucionar los problemas que estamos enfrentando. Amigos, no se vayan. Regresamos en breve con más de esta segunda parte del foro comunitario donde exploramos la propuesta de inmigración del presidente Biden. Regresamos enseguida. Perfecto. Quiero saber si todas las cosas que estamos hablando, como hablaban los abogados anteriormente, va a depender también del clima político. Y quiero entonces volver a traer a David Casas a la conversación, David. Porque como bien han estado explicando Philip y Jennifer y Rachel, hay mucha oportunidad para que las personas puedan llegar a ese camino de la ciudadanía. Y eso causa un poco de fricción con grupos más conservadores que no piensan que eso debería estar en la propuesta. Que no debería haber un camino para la ciudadanía, sino más bien para la residencia. ¿Cuál es la postura de la iniciativa libre de la que tú formas parte? Bueno, definitivamente la postura es de empezar a mirar de cerca una reforma comprensiva migratoria. Definitivamente lo mejor que sería para este país sería darle un paso, una manera de que aquellos que están indocumentados en el país puedan conseguir un estatus legal, sea por residencia, sea por permiso de trabajo. Pero una de las cosas que yo quería corregir de algo que Charles Cook dijo anterior, los republicanos no están renuentes a una reforma migratoria, sino que quieren enfocarse en esos aspectos que no se han hablado antes. Tienen que recordar que cuando Obama tomó su toma de posesión, él tenía mayorías en el Senado y en la Cámara de Representantes mucho más amplias que lo que tiene Biden y no pudieron conseguir reforma inmigratoria. No lo hicieron y aún dentro de la administración de Obama hubo más deportaciones. Eso también lo vemos. Entonces, estamos viendo que los dos lados tienen que trabajar juntos. Los dos lados tienen que ver que hay cosas que una parte quiere y hay cosas que el otro lado quiere. Y creo que eso se puede conseguir si hay un diálogo civil, que eso es lo difícil en estos momentos en la política, que el diálogo se ha vuelto algo bien veneroso y es necesario traer esa civilidad de nuevo para que el Congreso pueda trabajar juntos. Y en sí, proponer una propuesta de ley que puede empezar a solucionar los problemas que estamos enfrentando. Amigos, no se vayan. Regresamos en breve con más de esta segunda parte del foro comunitario donde exploramos la propuesta de inmigración del presidente Biden. Regresamos enseguida.